Ella es la reina del club, siempre VIP, la más codiciada por su sexy body Todos la miran bailar, su piel me invita a pecar Ay, 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 tiene un secreto Ay, 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 los cien de peor Rajo Bocines, In Session Ahora sin parar, que llegamos al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí She loves reggaeton, su arma letal de seducción She loves reggaeton, este ritmo lleva pasión Oye, mira como mueven las cadenas, salsa no reggaeton Vamos a bailar la noche entera Reggaeton Oye, mira como mueven las cadenas, salsa no reggaeton Vamos a bailar la noche entera Reggaeton Tu es malo lo rebotó, y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, y se te nota desde lejos tu raíz Pica intención y mira no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil, es que la vida se volvió difícil Sé que andas sola, para pegarme sin demorar Todo el que busca esa casa tú lo ignoras No te he insistido, voy a estar detrás de ti Por eso que sea aquí Baby, a puppy, a puppy, a puppy, a puppy baby Ya you a party animal, ya you actin', no you don't raise it Ya you a party animal, a boy, a one you child, you crazy Ya you a party animal, you want so good, you just so good, ya me love for your papa No sé como una maca, ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la baby, de esa vaina a mí me subió la nota Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo caminar tu baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo y todo quiero ser contigo Y si no quieres solo caminar tu baby, pero sin ningún descanso Si a la lado, si a la nadie, cuál es lo que yo quiero Si a la lado, si a la nadie No tiene caso, dime, dime si tú quieres andar conmigo Ay, Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece confíe Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la vida ya nunca ha sido posible The King of Matcha, Mike Murato Me siento loquísimo Eso se llama que de campana She loves reggaeton, su arma letal de seducción She loves reggaeton, este ritmo lleva pasión She loves reggaeton, su arma letal de seducción She loves reggaeton, este ritmo lleva pasión Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' acercarnos, no mojar She loves reggaeton, si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso arreglado She loves reggaeton, si tú quieres un atajo Yo quiero por abajo, yo te llevo bien creado Reince pa' acercarnos, si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos dañamos Pa' acercarnos, si tú quieres nos dañamos